Triunfo acá en Guayana Francesa contra todo, al final se logra el resultado, ¿cuál es tu valoración? Hola, sí, creo que fue un partido muy difícil, muy duro, muy complicado. Sabíamos desde un inicio que iba a ser así por todos los factores que se dieron, pero bueno, muy contento por el equipo que pudimos sacar el resultado. Me llamó algo la atención al final, ganamos pero salen con bronca varios de ustedes, me imagino que por ese gol de último minuto, esos goles que recibimos que nos terminan complicando un poco. Sí, bueno, creo que por ahí hubo un pequeño error, pero bueno, es lo bueno que está esa bronca, de que sabemos que no nos puede caer un gol así a último minuto, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos echándole muchas ganas, creo que tenemos un grupo muy competitivo, con muchas ganas de salir adelante y bueno, a seguir demostrando. Desde el banco a hacer gol, andás en la hebra porque haces gol con Olimpia, ahora haces gol con la selección. Decime, ¿cuál ha sido la clave para recuperar tu confianza, tu nivel? Bueno, no, trabajo. Creo que esa es la clave en todo momento, seguir trabajando, seguir creyendo de que podemos salir adelante y bueno, a seguir y a seguir metiéndolo. ¿Qué le decías al pueblo hondureño? Que, bueno, que sigan creyendo en nosotros, que estamos muy comprometidos. Gracias Jorge. Bueno. Gracias Jorge. 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 Gracias Jorge.